Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado. Una persona que tiene un coche con motor turbo diesel y le ha ido a cambiar los cuatro calentadores y se ha dado cuenta que uno de ellos tenía la punta bañada de aceite. El resto del calentador estaba seco y los otros estaban secos completamente y pregunta que cómo ha podido llegar el aceite a bañar la punta del calentador o bujía de incandescencia. A ver puede llegar de varias maneras por un problema con el sello de válvula que tenga un problema ese sello y esté permitiendo que el aceite baje en una excesiva cantidad a través de la válvula y llegue a manchar la punta del calentador. También puede ser que que tenga un desgaste excesivo en ese cilindro en concreto los segmentos de pistón o anillos o aros de pistón que es lo mismo. Puede ser en alguna ocasión pero esto ya es más raro también nos hemos encontrado que los aros de pistón se habían alineado sabéis que tienen un surco bueno pues se habían alineado esos tres surcos y por ahí perdía compresión y estaba entrando aceite a la cámara de combustión pero yo digo esto es muy raro luego se puede dar la también se puede dar la coincidencia de que sea algo de aceite que ha caído en un momento determinado a través del del colector de admisión que tenga mucho aceite y justo ha caído en en ese calentador esto ya es más raro porque normalmente si hay mucho aceite en el colector de admisión vale pues mancharía más de un calentador vale pero bueno tampoco habría que descartarlo del todo y bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal